Lote número 52, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 3.150 kilos Peso promedio para cada uno es de 263 kilos procedentes de Otanche La base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 10 y 30 de la mañana Lote número 52 Lote número 52